La abogada Sonia García, representante de la Comisión de Colectivos de Libre, se refirió sobre la problemática que existe en la región de salud por los colectivos de su mismo partido, con quienes está en desacuerdo, ya que según su criterio profesional, los que tienen tomada estas instalaciones han incurrido en delitos contra la salud del pueblo. Yo me voy a dirigir más que todo en relación a este grupo de personas que son simpatizantes de nuestro partido también, ¿verdad? Y como simpatizantes de nuestro partido somos compañeros, ¿verdad? Es un llamado ya más que todo, ya esto se salió del ámbito político, porque ya cuando se toman los intereses de la población o más que todo la salud, cuando se juega ya con la salud de la población, ya eso ya se sale de la política, ¿verdad? Y ya incurren delitos, eso ya ellos han incurrido en delitos y pedirle, ¿verdad? A nuestros compañeros que desistan, que renuncien a esa lucha que tienen ellos, ¿verdad? Porque ya las autoridades han sido claras, ya han sido claras en que las autoridades que están en la región no se van a cambiar, ¿verdad? Entonces por el bien de todos, por el bien de todos, no solo del partido, el bien de todos, tienen que salirse de ahí. La togada agregó que con estas personas no se puede dialogar, refiriéndose a los colectivos que tienen tomada la región de salud. Bueno, ustedes como medios saben, se han dado cuenta que con estas personas no se puede dialogar, ellos no permiten un diálogo, civilizadamente, ¿verdad? Nosotros como comisión sí hemos buscado las formas, pero ellos no, no, se cierran, ¿verdad? Porque quieren ellos poner a la gente que ellos quieran, ¿verdad? Yo pienso que, y siempre le he dicho que hay que respetar las decisiones de nuestra presidenta, las decisiones de los ministros es la decisión de la presidenta, porque si ella puso a los ministros es porque hay que respetar las decisiones, ellos sabrán a quién poner, ¿verdad? Porque ellos tienen la competencia, ellos tienen su currículum, ¿verdad? Y que los avala para obtener un puesto como ese. García lamentó que no se puede avanzar con estas personas caprichosas, que tanto criticaban al gobierno anterior y hacen lo mismo, que es pensar solo en su propio bienestar, como también criticó el accionar de los diputados de Libre por Choluteca. Mire, nuestro país ha sido un país tan dañado desde hace muchos años. Más que todo las instituciones de salud, todo el mundo sabe cómo están los hospitales, ¿verdad? Que han carecido de tantas cosas. Y ahora con estos conflictos y por parte de nosotros es vergonzoso. A mí me da vergüenza, ¿verdad? Ese tipo de acciones que han tomado estas personas que están dañando al gobierno nuestro, al gobierno de nuestra presidenta, ¿verdad? Entonces eso no le beneficia en nada. Un puesto, por un puesto de trabajo, todo lo que se ha perdido, habiendo tantos puestos abajo de nuestra gente, de nuestros colectivos, que necesitan trabajar, no se puede avanzar. Todo está parado porque no se puede avanzar, porque ellos están ahí solo por un capricho, ¿verdad? Esto ya no podemos pensar, estamos, criticamos al gobierno anterior, criticamos al gobierno anterior y están, ¿qué haciendo? Lo mismo, pensando solo en el bienestar de ellos, no en el bienestar de todos, no en el bienestar común, ¿verdad? Es lamentable, es lamentable que... Y yo en Teucigalpa, pues, usted me preguntaba sobre eso. Pero responsabilizamos, más que todo, a los diputados, Giovanni Martínez, Luis Ortega y Saquiri Guardado. Más que todo a ellos. Pues a Mauricio Rivera no lo hemos visto ahí, pero tampoco no se ha pronunciado. Entonces también él incurre también en la responsabilidad, ¿verdad? Pero estamos, la base del partido, estábamos totalmente decepcionados de esos diputados de aquí de Choluteca. Estamos totalmente decepcionados, ¿verdad? Porque nosotros les ayudamos a todos a que llegaran donde están. Y que ahora nos vean de menos, solo vean su círculo, es lamentable. La abogada recalcó que las acciones de los colectivos han incurrido en delitos, pues destacó que han fallecido tres personas. Como también descartó que se haya despedido a alguien de la región de salud. Ellos han incurrido ya en delito y a las autoridades nosotros ya nos hemos dado cuenta que ya se le ha... Ya ha hecho una denuncia a las autoridades, ¿verdad?, competentes para que actúen sobre estas circunstancias. Ya ha habido tres muertos, ¿verdad? Ellos están usurpando unas funciones. Ellos están usurpando las instituciones públicas y eso sabemos que es delito, ¿verdad? Ya ellos se han pasado, ya creo que tienen como dos meses de estar ahí. Más, creo, más de dos meses. Entonces, ya, y solo por un capricho. Entonces, tienen que pensarlo bien, compañeros, tienen que pensarlo bien, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar con ellos más adelante, ¿verdad? Y solo por poner a alguien. O sea, están siendo utilizados y no se dan cuenta, ¿verdad? Pero las otras personas no son a las que van a meter presos, probablemente, sino a ellos, a los que están ahí dando la cara. De hecho, una de ellos ya perdió el empleo. No, no es cierto, eso no es cierto. No, no es cierto. Eso es totalmente falso, quiero decirlo públicamente. No se ha despedido a nadie en la región y lo digo con propiedad. ¿Pero si hay amenazas? No, tampoco, 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 quiero desmentir eso. Declaraciones claras y contundentes por parte de la abogada Sonia García, responsabilizando a cuatro diputados de libre, tres titulares y un suplente, como también a los colectivos que son caprichosos según su criterio, por la problemática generada en la región de salud de Choluteca. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.